Hola, ¿qué tal? Soy el Matito y os doy la bienvenida una vez más, mis estimadísimos humanos, a un nuevo episodio de Juguemos Minecraft en EliteCraft 2. Durante este episodio os podré mostrar mi punto de vista del evento de inauguración de la ciudad de rol que construimos entre muchos jugadores en la zona de Lende, la isla principal al fin y al cabo. En el proceso podremos hacer un tour o recorrido de las diferentes estructuras allí presentes, y de hecho este episodio ha tardado bastante en llegar respecto a cuando lo grabé, precisamente porque está dando un par de semanas de margen a los jugadores que aún no habían acabado su estructura, y con ello si la finalizaban dentro de ese margen de tiempo pues yo iba a regrabar trocitos mostrando la estructura en todo su esplendor para ofrecer la mejor calidad posible de las mismas y darles ese margen de tiempo, pero pasado este tiempo no, no las han finalizado, con lo cual os mostraré como su momento se pudo ver y ya está. La verdad es que hay muchos momentos divertidos durante ese recorrido, sí que vais a notar como suele ser común cuando están mostrando los jugadores simultáneamente en chat de voz, así como en eventos de gran escala como este, que estoy un poquito más en silencio que quizá lo habitual, y es precisamente eso, para dejar margen para hablar a otros jugadores, y también para no sobrecargar demasiado el sonido, porque ya sabéis que se satura muchísimo, incluso estando en silencio, ya vais a ver que hay momentos en los cuales hablar varias personas, pues también se sobrecarga un poco, entonces si no estaba para nada como suele gustarme aclarar, ni desinteresado, ni aburrido, ni mucho menos, todo lo contrario, pero simplemente pues para ese margen me suelo quedar un poquito más en segundo plano. También junto con esto veremos un momento bastante divertido, un poco de comercio, con Gona comprando cosas un poco con objetivos misteriosos que veréis en el futuro, y por último también os puedo ofrecer mi entrevista con el Team Suiza, que también es otro motivo por el cual he esperado para subir este episodio, ahora que ha finalizado la guerra, no va a haber problemas porque veáis algunos presagios que ocurren durante el mismo, en muchos puntos de la partida dije cosas que no sabía con certeza en ese momento que serían acertadas, pero que después se han cumplido, y me ha hecho mucha gracia por eso, mientras editaba, ver lo que dije y pensar en qué habrá pensado, por ejemplo, Rich, que sí que sabía cuál era el misterio, cuando yo dije esas cosas, porque ahora podría ponerme en la media y decir, yo es que ya sabía desde un principio, pero no, no lo dije para nada con esa intención, y es más, si hubiera sabido verdaderamente quién era el verdadero culpable, no lo hubiera dicho de antemano, porque podría haber sido por supuesto spoiler, todo lo contrario, quizá hubiera evitado decir nada que relacionase a ese juego o a la situación, pero sí fue gracioso que accidentalmente dije cosas que podrían encajar perfectamente, poco más después de estas aclaraciones os dejo con el episodio en sí mismo, y espero que disfrutéis mucho de él. Inaugurar la ciudad de Rol. Let's go, somos cinco, let's go. Veníos todos al centro, que vamos a hacer un ritual, y damos por inaugurada la ciudad de Rol. Oh, vendemos nuestras armas. Ha dicho el jefe que está ocupado y que me encargue yo de la inauguración. Oh, perfecto. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. Viene la inauguración, eh. Go, na, admin. Estoy un poco nervioso, eh. Go, na, admin. Es mucha presión, pero venid todos, ya que estamos cinco. Esto es como cuando en las clases viene el típico día festivo y solo acuden tres o cuatro personas. Claro, el delegado es el que tiene que decir, bueno, hoy no va a haber clase. Pues yo inauguro la ciudad de Rol. Los mejores días, eh. ¿Hacemos merendola o qué? Te traigo algo, eh. Venga, venga, venga. Todo el mundo al centro, ya llegáis tarde, macho. Son en punto, eh. Profe, profe. Profe, saca los crucigramas. Todo el mundo imputuado al macho siempre, eh. Ahora entiendo la presión que tiene Rich normalmente en los eventos. En plan, cuando llega tarde, no sé qué. Los que estamos aquí hoy tenemos que ganar algún bonus o algo, ¿no? Digo yo. Yo pondría un simbolito de... Una medallita por haber venido al evento. Yo pondría un simbolito en plan... Yo estuve en la inauguración de la ciudad de Rol. Un simbolito que sea una estrellita, pero medio rota. Como pochita. Como pochita, pero bueno. Una cosa, el bloque de... El Iron Ore, ¿cuánto vale? Dos monedas. Dos, sí. Vale. ¿Qué ha pasado? La construcción. Sí, la construcción del U. También se dijo, pero la construcción... Ostras, el killer que estaba conectado se ha ido. Killer ha abierto la puerta y se ha ido, eh. Ha visto. Uno menos. Meréndola y se ha ido. De verdad. Qué difícil es ser administrador. Ha vuelto, ha vuelto. ¡Killer! Oh, Vandal, ¿puedes traer el boxstep, por favor, por la inauguración? Voy a por el boxstep. Voy a por el boxstep. Gracias. La cuestión es muy bien. Ayer te perdiste el boxstep, Dobs, tío. Vandal. ¿Estuvisteis con boxstep? El número dos. ¿Qué dices? Buenas. Buenas. Qué ambientazo hay aquí, eh. Sí. Buenas. Buenas. Estamos curiosos. Estáis en el... En el menos estoy. Vente para acá. Sí, estamos esperando, Killer. Y Wiza que está aquí, ya. Está en el EN, pero no está en el score. Es que hoy Killer había huelga general y aquí estamos los que no nos lo hemos realizado, tío. Vamos a hacer crucigramas y tomar chucherías. Va a ser una tarde de lo más entretenida. ¿Alguien tiene hilo en el inventario para que lo corte Gona? Yo creo que sería... Yo tengo 50. Tengo 50. Tiene hilo. Tiene hilo que... Yo tengo las tijeras de inauguración. ¡Oh, se viene! ¡Claro! Ya verás que inauguración va a ser lo más épico como administrador que haga. La hacemos con TNT. ¿Con TNT? Sí, sí, sí. ¡Sadowne! Te estás viniendo arriba con la esencia de la guerra. ¡Sadowne! ¡Viva el admin! ¡Guau! ¡Viva el admin! ¡Sadowne, estás bien! ¿Por qué de repente eres esa de Frozen? Porque es un nuevo día. Hay un nuevo admin. Me siento liberado. ¡Es verdad, eh! ¡Estamos muy bien! ¡Es verdad! ¡Espa, espa! ¡Esadowne es libre! ¡Liberé! ¡Delibré! ¡Libre! ¡Guate! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Ya no puedo ocultarlo más! ¿Qué hiciste, Gona? ¿Qué hiciste ya? ¡Sadowne! ¡Me está liberando! Como soy el nuevo admin, pues ahora se siente libre, porque como al otro le debía unas horitas de esclavitud y tal. Sí, unas horitas. Bueno, unas horitas. ¡Eh! ¡Me gusta tu skin killer! Es de Frozen. ¿Quieres salir conmigo? Espera, pues este es todo de Frozen de repente. ¿Pero qué pasa? ¿Había que rolear de Frozen? No, no, no. La ha pillado por ahí, la tía. No sabías con la coadmin. Habías que rolear de Frozen hoy. ¿Dónde está el evento? Este es el evento. No, no, pero digo. ¿Dónde está el evento? El evento ya está. Vamos a empezar. ¿Dónde está el evento? El evento ya ha acabado. ¿Qué temática de la banda? ¿Pero no viene a explicarnos, Rich, cuánto valen las cosas y las cosas o algo así? ¿Qué cosas? Pero si esto es una ciudad de rol. Se rolea que está abierta y ya está, roleado. Toma, Gona, espera. ¡Eh, celebración! Vamos a poner un hilo y lo voy a cortar en señal de apertura. Vale, vale, me gusta. ¿Qué oficial es un evento oficial, chicos? Yo tengo hilo. Mira, mira, hay hilo aquí. ¿Lo veis, no? Claro, pero supuestamente que me expliquen o algo de qué es cada tienda. Yo te lo explico. No son tiendas. Bueno, yo me entiendo. Bueno, espérate. ¿Falta gente aquí? Claro, claro. Es que falta gente. Si no hacemos un círculo y el todoro poderoso Gona en el centro. Mientras todos le miramos, mientras habla. Sí, me parece bien, me parece bien. ¿Dónde está el Follagor? Gracias por estar aquí reunidos. Mi primera medida como una MC. ¿Tú, Isaac, te has traído el disfraz de Frozen o no? Yo no me he traído, pero es que no me han traído. Yo no lo he traído. Eso sabéis, yo me lo traigo, te lo juro. Para lo del evento, lo que ha dicho el jefe, es que tenemos que dar una pequeña vuelta viendo un poco todo lo que... Tenemos deberes y todo. Sí, sí, tenemos deberes, claro. No habrá que serme sorpresa, ¿no? También. Un día me instador, el que no me da caso, maneo. Joder. O sea, era mejor no venir, entonces. ¿Pero qué dice el Gona este? Ni caso. Te ha subido la cabeza el poder, ¿eh? ¿Qué vas a ser admin? Si pone moda. Eso es lo mismo que ser un parguelilla. ¿Me pones moderador, Gona? Si no tiene permiso, es que no te mienta. Pásate un rango support, ¿no? A ver, ¿cómo va? ¿Qué sabes? Que no tienes cara. ¿Qué quieres que haga, Gona? Para demostrarte que soy un buen moderador. Terminarme en la casa. Vale. Una broma. Vale, ¿estamos todos? Es que me he caído al portal también medio segundo. No, no, no. Esas skills, Rui. Corto yo, ¿no? Decía eso, ¿cómo? ¿Cómo? No, no, el admin. Bueno, estamos físicamente todos... ¿Quién ha cortado? ¿Killer? No, yo no he sido, yo no he sido. Ya está mirando. Estoy llevando ya. ¿Ya está, no? ¿Ya está hilillo? ¿Quién falta? Córtalo, valliche a ver. Qué peligro tenés. No será hasta una prank. No, no, es para inaugurar, corta. Ah, yo no. Ah, espera, primero... Primero... Hagan un círculo. Gracias. Sí, sí, por favor, un círculo aquí alrededor. Chabones por la espalda, no, que está feo. Gracias por haber venido a este gran evento que había organizado el día uno de Elite Craft. Espero que disfrutéis mucho de esta ciudad de Roll. Así que vamos a darla por inaugurada cortando este hilo ceremonial. Y posteriormente iremos a hacer una visita a todas las construcciones de la ciudad de Roll. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguien tiene algo que decir? Que hable ahora que está ahí para acá. Sí, yo... Gona es el mejor mod. Quiero que sea admin. Ya está. ¡Let's go! ¡Oh, let's go! ¡Oh, let's go! ¡Oh, let's go! El pelota de la clase. ¡Oh, Pola de la gorra llega tarde! ¡Ostras! Y ahora procedemos. Dado que estamos casi todos en el server, vamos a proceder a ver las construcciones de Roll de la gente que está aquí y luego las de los que no están. ¿Te os parece bien, verdad? Vale. Sí, pero con alegría. Sí, sí, sí. Pero las vemos solo por fuera, ¿no? ¡Vamos! Venga, Rubik, primero. Vamos a empezar por tu construcción, Rubik. Vale. Porque yo creo que va a ser más emocionante. Creo que es fácil de ver. Acaba de entrar. Es un edificio gigante. Fola, ¿eh? Esperamos un poco. Se ha perdido la ingracción. Vamos, Rubik. Les puso un tuit en el que la respuesta con más likes puede elegir lo que quisiera que yo construya. Y ganó con 9.000 likes la respuesta de Farfadox que hiciera la cita del Half-Life 2, del Half-Life 2, perdón. Y aquí está. ¡Oh! Solo cuatro bloques de dos. Escucha, no se puede empezar por estas construcciones que luego las demás pierden nivel. ¡Después de lo mismo! ¡Uy, uy, uy! ¡Mavana! ¡Mavana! Estoy llegando, estoy llegando. ¿Me oís? ¿Me oís? Admin, este evento es inseguro. Este evento es el mejor que han visto tú en tu vida. ¿Alguien me oye? Sí, sí, sí. Sí, sí, hola. Ah, vale, vale, vale. ¡Hola, Fola! ¡Qué chula! Te quedo muy chula, eh. Perdón por llegar tarde. No te preocupes. No te preocupes. Yo soy el administrador, te perdono. ¿Cuándo es el nuevo Admin, si no sabías? ¿Y el Ricardo? ¿El Ricardo? Está haciendo una speedrun, creo yo. Que le fue un tirao, ¿no? Sí, sí, está acompañado a Rubius. Entonces, hay que dejarlo. Yo le he pegado a Banería, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! No como Shadown. Hay que hacer... Es speedrun porque ya lo ha superado. Sí, hay que hacerlo. Shadown, es tuya... Me corró. Ya está, yo sí me he dejado el tiempo. Tú ya has hecho el tiempo, Shadown, así que pues nada. Venga, va. Continuamos, venga. Vamos a ver la construcción de rol de Wizak. Te enseñanosla, por favor. Madre mía, madre mía. Pues mira. Mira, se ven desde fuera, ¿no? Porque lo de dentro está vacío. Vaya, soy irresponsable por parte de Wizak. Escúchame, ¿sabes por qué está vacío por dentro, por fuera? O sea, por dentro. Porque hay que rolearlo dentro. Porque te dejé todo el cuarzo para que hicieras el mojón este cuadrado y me quedé sin materiales. Porque están muy bien. Venga, ya anda. Mira, esto es... Aunque no lo parezca, es un templo budista. Porque lo de arriba es un Buda, pero bueno, está ahí el cual. Claro, es que a ver, ves el cejado y luego ves el de Lu y igual dices... A Lu le dejé que sea el protagonismo porque iba a ser padre Lu, entonces no quería robar el protagonismo. Uf, ojo, ojo. Es entrar y noto la fe, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Es un templo budista de resolución de conflictos y consejos matri y patrimoniales. Uf. Me gusta, me gusta, me gusta. Sí, se respira paz aquí, ¿eh? Sí, se respira paz. ¿Has visto? Así que se han ido tomando que estamos en guerra. ¿No la respira, Rubik? A ver, respira, Rubik. Uy, es rosa, ¿eh? Sí, has visto, mira. Uf. Esos endermans no me dan paz. Lo que necesitan es entrar ellos. Bueno, ya sé que es una construcción espectacular, así que no hace falta. O sea, por la siguiente banda. Por aquí está el final del todo. Está... Venid. Está un poco... Como sabréis, estoy un poco endeudado. Me voy a hacer mucho de... Y... Aquí está. ¿De iglesia? No, no, al fondo. Al final. No, no, no. Mirad. Es... ¡Qué bonito! ¡Ojo! Es un rostro. ¿Pero qué es esto? Es una ruina de agua, no es esto. Es un estronjo, ¿no? Sí, en efecto. Es un parque de atracciones. Lo que pasa es que me he quedado sin dinero para continuarlo. No entréis, por favor, no entréis, que está cerrado. Hay muy peligro de que alguien muera. Ahí no hay a muerte. Es un parque de atracciones. Sí, no sabía que estabas construido nada, así que era. Ostras. Ah, hay muchas cosas. Vale, vale. Escuchad, lo mismo no daba tiempo, ¿no? Después de ver este, el mío no está tan mal. Venga. Sí, la verdad que sí. ¿El Six Flags o...? Vale, pues eso es Pola. Pola. ¿Nos enseñas tu consulta? Eh, ¿yo? Sí, claro, por supuesto. Venid conmigo. Os doy fe de que Pola Gorda ha sudado y ha llorado para construir eso, eh. Ha sudado y llorado para construir lo que definitivamente vais a ver. Es maravilloso. Y bueno, desde hoy abrimos las puertas, ¿vale? Es que digo yo que igual podríamos haber sido el orden según cercanía, pero bueno. Sí, pero... Buena, maldito, buena. Es un poco... Esta construcción blanquita es la mía. Está pegada a la de Gona porque trabajaremos juntos. Y bueno, es maravilloso. Se puede pasar clarísimamente. ¿Cómo ha sufrido tanto para hacer esto? Es un psicólogo, ¿vale? Es un psicólogo. Así que si alguien está loco, alguien quiere hablar conmigo de problemas que tiene, problemas de los cuales no puede dormir, pues se sienta aquí y podemos charlar y, bueno, ayudarle... ¿Cómo hace falta esto, eh? O sea... Hace falta, hace falta. Un psicólogo hace falta. Aquí les sirve gente un día y charlamos, no pasa nada. Tengo tu preso ideal por nada. No, Riz, 38 minutos. Pero una vez a la semana, sí. Una vez a la semana, está bien muy bien. Al día, Gona. También. Hago clases de 20 minutos. Formato gameplay. Entonces, pues eso. Cuando queráis, pasáis y, bueno, hablamos juntos. No pasa nada. Está muy guay. Por cercanía, os voy a enseñar mi construcción. Que también te digo que un psicólogo que llame a sus pacientes locos igual no me fío mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Si queréis enfrente, está mi templo de resolución de conflictos, ¿eh? Sí, ahí está. Está todo combinado, está todo combinado. Es la zona, sí. Esto que veis aquí es un aparente parque en el cual, operan dos de los mejores detectives del planeta. Eso es. En secreto, a través de cabinas telefónicas. What? Let's go. Es muy original esta idea. Esto mola, esto mola. Aquí se accede al increíble despacho de los detectives Golan. El detective Golan y Kona. Eso es. Y aquí se tratarán casos y se investigarán cosas del servidor a encargo. Ya tenemos dos casos. Cuidado. No habíamos ni abierto. Ya hay dos casos. Ojo. ¿Dónde están los casos? Por aquí tenemos infinitos despachos que, como veis, aparentemente son enormes. Para, pues, guardar pistas. Pero solo aparentemente. Solo aparentemente. Porque el otro admin me puso limitación y no se puede más. El otro admin. Yo pensé que solo había uno. Ahora sí. Ahora hay dos. Y esto. Esto es una pecera, pero es que no la están trayendo porque nos acabamos de mudar aquí. Claro, nos acabamos de mudar en tu pece. Pero hay cosas que se han quedado ahí. Claro, claro. La pecera pues ya vendrá. No pasa nada. Pero los peces de chill, mientras, no sé, los peces pueden decirte muchas cosas. Pueden decirte quién quemó la casa de farzo, por ejemplo. ¿Sabes? Sí, 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 muy interesante. Y por aquí, por supuesto, la salida a las cabinas de arriba. Hay una salida a la piscina de Fola, ¿no? Sí. Como estamos conectados. La salida oculta. Uy, qué guay. Hay una salida oculta. Está guay, está muy guay. Sí, 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 qué chulo este. Así que también se puede utilizar el parque pues para reuniones matucinas y charlar aquí porque también hay un ambiente joyal. Un cafecito, ¿no? Un cafecito mientras que es un periódico, mea, te confinan. Bueno, lo leo un café y ya está. Me ha gustado, vamos. Eso es. Ha estado muy bien. Vale, siguiente. Eh, eh, Mayichi. Bueno, pues... No, además tú tienes que también enseñar la construcción de Lumi. Sí, eh, bueno, están conectadas de alguna manera. Claro, pues. Por eso iría conectarlas. La cosa es... Pero Mayichi, tienes que imitar a Lumi mientras enseñas la construcción de Lumi. Sí, pero habla japonés. Ay, me molesta el rol, me molesta el rol. Si queréis usarlo en alemán, pero japonés no creo. Bienvenidos a... No, en alemán, en alemán. Hazte la presentación en alemán, a ver qué tal. Hola, bienvenido. Es Mayichi. Sí, ah, it's learning in elite craft. Un, this is my new classroom. Ah, ¿cómo será classroom? Bueno, la cuestión es que... Bueno, da igual. La cuestión es que estamos aquí. Lo hemos entendido. Lo hemos entendido, la verdad. Bueno, que seré vuestra profesora y que de alemán. Y que aquí tenéis, básicamente, las clases están divididas en... Digamos, cada piso es una clase diferente. Entonces tenéis desde francés, que tenemos aquí al profesor... Shadowfuck. Shadowfuck. ¿Qué? Luego también tenéis... Yo soy... ...puesto... Alu, que sea el profesor japonés. ¿Qué enseñan? ¿Qué enseñan? Joder. Nos enseñan a tipearnos. La verdad es que no sé cuál es mi clase, ahora que lo pienso. Voy a aprenderlo. Mi miembro de... ¡Saca, mi miembro! 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 Hay clase de francés, de alemán, de japonés... Y de técnico, que te lo enseña Rubik. ¡Los qué! De técnico. ¡Ah, sí, también! ¡Qué guay! Español técnico. Técnico en euskera, ¿eh? En euskera. ¡Oh, Dios mío! ¡Ojo, eh! Un poco turbio. Sí, sí. ¡Ojo! Y muy bonita la construcción por fuera, Magic. Y te ha quedado muy bien. Venga, vamos. Si quieres, lo podemos dejar aquí. Vamos al siguiente. La queda muy bien. Está de ruta, está de ruta, en verdad. Está chula, está chula. Está muy chula. ¡Qué guay! Kinder, ¿quieres ser mi primer alumno? No. Yo estoy solo. Muy bien. Yo tengo clases de alemán. ¿Quieres aprender alemán? Imagina, todos los días, una hora, a dar clases de alemán. Y la construcción que he salido de la escuela para relajarse. Así lo practico que yo mucho sin practicarlo. Tengo un ciudadísimo. Vale, vale. ¡Ojo, Admin! ¡Ojo, Ricardo, en fin! Llega hasta luego. Bueno, ha acabado. Lo que te digo aquí es que cuando estéis agobiados de luchar contra todo tipo de bestias en EliteCraft, pues podéis venir aquí y relajaros y daros un baño en las aguas termales. ¡Oh! Eso menos está. Japonesas, con sus jabones especiales. Podéis venir aquí a secaros y a dejar vuestras cosas también. ¿Pero hay que llevar toalla o cómo funciona esto? Bueno, la podéis dejar aquí o bien las podemos en los barriles. ¿Pero hay que bañarse desnudos? Son mixtos. Sí, la idea es que sean desnudos. ¡Uy, uy, 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 uy! Me sirve. Yo estoy chiquito para esto, eh. Me sirve, la verdad. Sí, sí. Esto mola, eh. Me gusta. Y a mí también es otro. Así que cuando estéis agobiados, podéis conectaros aquí y venir. Te ha quedado muy bien la decoración, eh. La verdad que sí, te ha quedado de panita. Pero, Mayichi, si le das al botón este, se rompe. Sí, no, es adorno. Es adorno. Pues ya te la has cargado, Isaac. Escúchame, ¿dónde se ha mandado el botón? ¿Alguien tiene un botón de piedra? Eh, no. Yo no. ¿Qué fue? Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. Ya está, ya lo pongo yo, lo pongo yo. No pasa nada. Se pone uno de madera y aquí no se ha visto nada. Vámonos. No sé que lo haya puesto. Siguiente, GONITA. ¿Sadun? ¿Mi console está aquí? Hola, me acoplo. Hola. Hola, disculpad, disculpad. Gracias, Gona. Hice una pequeña console aquí. 10 minutos. Oh, bar de Silly. Sí, sí, aquí está. Este es el bar de Silly Zur. El famoso bar del Minecraft 1. Oh, mama. Hacemos aquí todos los eventos. No creo que está terminado aún, pero ven la base del bar, que parece muy guay. Está en construcción. Está en construcción todavía. Aquí está el barman. El baño. Es salsa. Hola, bueno, Sadunet, dame una cerveza, por favor. He tenido un día muy duro, joder. Un cubo entero de cerveza. Tengo el inventero lleno, la verdad. Pero bueno, me la bebo. Nadie quiere mi agua. Yo te la acepto, Sadunet. Dame el agua. ¿En un cubo, en lugar de fresco? Rubik te ha robado algo. ¿Qué tipo de bares es este? Ah, ahí te he hecho, Sadunet. No, las antorchas. Agua para todas. ¿Has cambiado un poco la foto? ¿Qué te ha pasado? No, es que… Bueno… Sadunet, Albino. Hola. Es que cambiamos de admin y entonces me sentí liberado. Sí, a mí no me gustó el admin este de su cuenta que nos tuvieron. Hola, papi. ¿Qué ha dicho, Sadunet? ¿Eh? Ayuda, ayuda. Bueno, muy bonito el bar. Continuamos con la construcción de rol de gamer maldito, por favor. Vamos, que lo voy a sacrificar a todos, que os lo merecéis. ¡Uy! ¡Esta construcción promete! Como ya le hemos hecho los regalos de cumpleaños, se vuelve agresivo. Claro, ya. El altar de sacrificio de gamer maldito. A cosechar armas. Este es mi altar de sacrificio. Aquí tengo un demonio capturado, encadenado. A Banda le gusta mucho, además, el atuendo que lleva el demonio. Ah, sí. Intentad ignorar este bulto. Qué mal pensado, ¿eh? Eso lo estaba fijando yo. Hostia, tiene una tocha, ¿no? Una paquilla. Qué mal pensado. Tiene un buen paquetón, ¿eh? Aquí tenemos un barril que tiene libros y cosas para poder firmar contratos. Y aquí arriba está el altar de sacrificio. Donde… Oh, oh. Rich, noté que me sombre con los brazales. A ellos ya me estaban sacrificando. Donde podéis sacrificar a alguien según las condiciones y lo que pidáis. Pues igual se os concedo, ¿no? Pero tiene que estar vivo, ¿no? Es nuestra alma. Sí, también podéis vender vuestra alma firmando un contrato con otra persona. Y luego rolear cómo la recuperáis o lo que sea. Toda la información está en el libro, más detallada. Oye, Banda, ese traje no será de detecibe, ¿no? Eh… Ojo. Sí, pero… Hay dos detecibes oficiales en este servidor. Sí, pero hay no oficiales, que somos de Kaki. Nosotros robamos… ¿Vandal con la ballesta en la mano o qué…? Ya, eh. Tiene ganas de sacrificar a alguien. Vandal, tenemos que hablar luego, ¿eh? Muy, muy chulo esto, ¿eh? De sacrificio, me gusta. Bogollón. Me hago por la de Killer Creeper. Killer Creeper. Ponme un café, por favor. Ahí. Pero sin pelos, ¿eh? Ponme un gato café. Gatito. Es un… Hostia, las letras. ¡Kawaii! Es un cat café. Es un bar con gatos. ¡Ay, Dios mío! No tienen nombres los gatos, no pueden poner nombres. ¡Ah, chis! Ah, sí, tengo que tener más gatos y poner el nombre, sí. ¡Ah, chis! Y ya está, solo es esto, no tiene nada más. Tiene sótano, no tiene nada de eso. Está muy chulo, eh, la idea. Eh, mola mazo. Iba a hacer un cementerio, pero… Una pierna de gato, ¿no? Sí, iba a hacer un cementerio, pero al final… Madre mía, por ahí no. No, no, eso no. Un cementerio y una pierna de gato con salsa. No, 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 no. Y Ritz, se vende café, ¿eh? No, gatos. Son cosas de gatos, ¿eh? Ah, no se vende cosas de gatos. Ponme un café con pelos de gatos. ¡Ah, pero un gato! ¡Salud! Adiós. Adiós, adiós. Yo quiero vivir aquí. ¿Se comen los gatos? ¿A comer gatos, Majichi? Yo quiero vivir aquí. ¿A comer gatos? A ver, voy a poner un cartel. ¡Ven por el cartel, Majichi! ¡Sal de aquí, Majichi, venga! Para que no se coman gatos. ¡Sal, Majichi, sal! Pobre gato, eh, suelta. Banda, ¿qué haces con la ballesta? Te veo. Mata a los gatos para comernos. Majichi, no te voy a dejar entrar. Ya está, ya está, ya está. Que si no, se queda ahí para siempre. Nada, nada, nada. Ay. Bueno, ahora me toca a Rich. ¡Oh! Vandal. Yo lo tengo. Hay muchos jugadores que ya tenemos. Rich, ¿dónde está tu construcción? Que no tengo. Ah, ¿lo tienes? No. Ah, decimos rollear. Uf. El rol a mí me produce un dolor lumbar muy fuerte y no… Pensé que era el lugar de los esclavos. Me pasa como a Papalú. Nos dan dolor lumbar ahí y no podemos, lo siento. Ay, Dios. Bueno, ¿qué ha gustado la cita? De los que estamos online ya hemos visto todo, yo creo. Ceci y Ceci. Vamos a ver lo que hemos visto por los que no están. Está guapísima, tío. Gona, la de Ceci. ¿Esta cuál es? Ceci, Ceci. Está aquí. Gona, muchas gracias. ¿Dónde estamos? Ceci, por supuesto, enséñanos. Cecilia, te seguimos. Te seguimos, Cecilia. Cielos. Bueno, mi construcción es la más pequeña y alejada que hay, creo. No. Pero… No. Es la más pequeña y alejada, confirmamos. La van a dar esclavos. La vía la hemos escondido para que no se vea. Oh, oh. ¿Qué es esto? Odiscería. He entrado hoy día. He entrado hoy día y me da una sorpresa de que hay Endermans en mi… Llevan ahí unos días, Ceci. 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 Han pillado todas las flores, de hecho. Sí. Han llevado… Han llevado las flores que estaban acá colocadas. Estas flores estaban puestas aquí. No maten a los Endermans, por favor, que uno tiene nombre. Este… ¿Hay uno con nombre? ¿Es verdad? Endermia. Endermia. Sí. Endermia. 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 ¿Qué hace? ¿Qué harán? Estamos entrando en el aire. Están entrando en el aire. Están entrando en el aire. Let's go. Bueno, es pequeña nada más. Pero para los que quieran rolear, aquí en… Aquí en este barril hay un detalle, ¿no? Una flor para otra flor. Una pregunta. Pues ahí he colocado flores… Algunas flores para nosotros. Una pregunta. Entonces, ¿yo podría comprar una flor, una rosa roja y regalársela a Rubik? Si es roleado, sí. Solo si lo roleas. Si es roleado, roleas. No, entonces no. Ahora que lo veamos todos aquí. Dale. No, Rubik. No te pongas triste. Yo estoy aquí. Lo siento, Rubik. Es una amistad. Está jodido, eh. Dale, dale, dale. ¿Cómo hago para que no aparezcan que entre más aquí? Porque… Se ha iluminado. Más luz. Hay que poner luz por todas partes. Es una de las cosas que luego os comentaré. Bueno, bueno. Hay que iluminar everywhere. Gracias. Podrías poner bloques en el suelo que sean de iluminación y alfombra encima. Oh, bueno, bueno. Eso ya… Ya la… Creo que es sencillo, pero bueno. Bueno, bueno, bueno. Sí, muy bonita. ¿La comisaría de Mary y Soldier la habéis visto ya? No. No, no. De los que no están aquí ni nada. He entrado… A ver, hay… Os llevo yo y os la enseño un poco que yo he estado por aquí. Y bueno, estamos aquí al lado. Es brutal, en verdad. Esta es la comisaría que ha hecho Mary. Se lo ha curado un montón. Sí, sí, sí. Hay hasta un control aquí de seguridad. Voy a hacer yo de segurata. Se te han colado todos, Rich. Ya, se me han colado todos y… Rubik, Rubik, por la puerta de seguridad, por favor. Vandal tiene una arma, ¿eh? ¿Dónde se van? Sí. Quieto, quieto. Si necesitamos subir ese ítem… Eh… Vale, ya puedes pasar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Policías corruptos! Vandal, una flecha en la cabeza. Cuidado. Y aquí arriba tenéis un piso que es donde está la… La zona más seria. Es aquí un poco el desecho. Oye, ¿es eso Nacho? ¡No! ¡Ah, es Killer! ¡No puedo salir! Sácalo. Killer y Majichi se han quedado ahí un ratito. ¡Ve aquí! ¡Yo no robé el huevo, os lo juro! ¡Qué buena esa! ¡Qué buena! No podemos salir, ¿eh? No, no, no. Pues es una cara salida. Killer. Nos tiran comida, Majichi, a ti. ¡Mira, mira! Coñeto, Nacho. ¿Pero quién le tenías planeado esto? Pero miren, el sótano, aquí… Eso es lo más guay que me ha gustado. No, 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 no. Lo dije el otro día. ¡Oh! ¡Oh! Aquí no se respetan los derechos humanos, eh. ¡Oh! Está muy guapo. Y así esto da mucho miedo, eh. Es un lugar de torturas, al parecer. Sí, es para hacer un interrogatorio un poco fuerte. ¡Oh, qué chulo esta! ¡Oh! ¡Ahí lo está! ¡Qué maravuta de gente! ¡Mira esa mierda! ¡Mira esa mierda! ¡Mira la mierda! ¡Mira! ¡Mira la mierda! ¡Mira la mierda! ¡Mira una mierda aquí! No, no, no. Chicos, mirad el Wits, aquí está instalado. Tiene señaléctrica, todo ahí. No supe o nada. A ver. ¡Mira la mierda! 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 ¡Eso es doble, eh! Es verdad. Si te mato, eso es doble. Está muy guapo, eh. Sí, tiene un montón de cositas. Sí, muy muy creativa. Me ha abusado, me ha abusado. Cuando nos damos, dejamos a Wits aquí. Por favor, por favor. ¿Se ha cerrado? Que le pico la puerta. ¡Oh! ¡Por favor, ábrame la puerta! ¡Gracias! ¡Estamos cerrados! ¡No! ¡No! ¡Ostras! Pobre Majichi. Hay un esterel en la celda de arriba. Estoy atrapando todos uno a uno. Sí, ya está. Rubi, ¿qué te pasa? Acá arriba también hay un ambiente, eh. Hay un esterel en la celda de arriba, gente. ¿Una qué? Un esterel dentro de la celda. ¡No! ¿Quién ha pasado la puerta? ¿Se puede subir? No, pero arriba no se puede subir, ¿no? ¿Cuál? ¿Habéis ido a ver la iglesia de Cristinini? Es de Cristinini. Eh, no. ¡Me ha encantado! ¡Mira los Endermans! Los Endermans parten gárgolas. Sí, son unas gárgolas. ¡Oh, está muchísimo! Pensaréis que está sin terminar, pero no. Es una referencia a la Sagrada Familia de Barcelona. ¡Ah! ¡Ah! Vale, vale, vale. Todo de andamios. Y se va a quedar así. Como el Parque Atracciones de Bandar. Es una referencia. No entiendo. No entiendo. Ay, pues yo creo que lo acabo. Vale, esas sin acabados son referencias. El mío también es una referencia. Claro. Claro, el budismo es que sobrecarga ambientes. Claro, claro. La escuela de idiomas de Lu, ¿lo habéis visto? Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Falta lo de Chris Green, lo de esclavos. Se viene un poco arriba, ¿verdad? Vale. No sé, no sé, no sé. ¿Están construyendo el fondo de quién es? Esa construcción alta. De Robic. Están vendiendo aquí a Counter, a Shadune y ya próximamente anuncian a Vandal. ¡Oh, maravilla! Bueno, estos 30 minutos, está bien. ¿Eso de Chris? Cuánto cuesta, Vandal. Es de Chris Green. Ah, de Chris Green. Chris, vende y vende esclavos de aquí. Bueno, Shadune entra aquí, anda. Queda que flipas, eh. Si quieres contabilizarme un par de minutos, ¿puedes activar el cronómetro de esclavitud? Sí. Quédate ahí un par de minutos y no salgas, ¿vale? Vale. Como un perrito malo, eh. Estos dos bloquecillos de… Gona, dile que me liberaste. Yo como Ambil le liberé, pero claro, ya ha entrado el Ambil de verdad. El otro era Roll nada más. El otro era Roll. Esto, esto, eh… Gritz, venid aquí. Vandal está aquí trabajando. Yo ya he aceptado mi destino. Nooo. A ver… What? Quiere que le mueva el carro, señora. No se preocupe. Lo mueva al otro lado. All right. Esto va a dar un horrore. A ver… Siguiente, Rich. Nos queda… Ah, esta postura de allá al lado, ¿cuál es? La que está al lado de él, por favor. Nooo. No se ha comido, no se ha comido. Estamos bien. ¿Quién quiere venir aquí? Muy bien. ¿Esto de quién es? Ah, el Museo de Kaki. El Museo de Kaki. Eh… Hola, Tyler. Sí, está muy bien. Alguien que abre la puerta, por favor. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, vamos. Hola, hola. ¡Oh, ya tiene los libros! ¡Oh, ya tiene los libros! Oye, está guapo, eh. Voy a probar. No todos. No todos, pero ya tienen algunos inscritos. Qué guay. Vale, sal. Mira el libro que de madera, Richi. Mira el libro. El bloque de madera. ¿Cuál de todos? Este, este. Vale. El mejor… Comprobado científicamente por un estudio muy importante. Está guapo, eh. Bueno, yo os recomiendo muchísimo, de corazón, que cuando Kaki termine su estructura y tenga todos los libros redactados, os paséis de chill algún día por aquí a leerlo y a estar de tranquis, porque en 8Graph 1 su museo era de las cosas que, en lo personal, a mí más me gustó. Y es un poco una secuela. Entonces, estoy seguro de que os va a hacer mucha gracia todas las descripciones que va a hacer de todos los bloques. Vale, ok. All right. Hola, Goro. Abre este cofre, abre este cofre. La zona de Mr. Carlos Noob, ¿la habéis visto ya? Hola, Carlos. Ah, no. Hola, hola. ¡Hola, Carlos! ¡Hola, Carlos! ¡Hola, Carlos! ¡Estás dormada! Y a uno. Y a uno. Donde Rubik, muy cerquita de ahí, está en la zona esta de Carlos. ¿Qué tal? ¿Dónde es ahora? ¿Dónde es ahora? Donde Rubik… Ah, la X, vale. ¡Factor X! ¡Ah! ¡Perdón! ¡No! Los vecinos. Shadowne canta nuestra canción de… ¿Alguien trae que hacer un don aquí, eh? Oh, es X Factor, es X Factor. Shadowne canta. Te juzgamos. Mira, necesitamos dos jurados. ¡Killervid, tío! Vale, ¿quién sabe contar chistes? Shadowne. Yo canto, yo canto. Esa ciudad es de inaugurada. O sea, si queréis… ¿Vais a cantar? ¿Alguien quiere cantar aquí, eh? Shadowne, ¿sabes contar chistes? Cántanos. No, no se ha contado ni nada. Shadowne, canta para mí, por favor. Vale. Sí. Esto no cuenta cómo eres de esclavitud, eh, Shadowne. Esa ciudad es de inauguración. Y si pierde, se te dispara. Sí, 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 lo veo. Vale. Liberé, delivré, je ne mentiré plus jamé. Liberé, delivré, je ne mentiré plus jamé. Ahí está. Ya se fue. Uy, ya cogí siempre por la puerta. Muchas gracias, chicos. Siguiente, Rubik. Rubik, cántame algo, por favor. Para la final. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Siguiente. Venga. Hola, Zorman. ¿Qué queréis que haga? ¿Canta? Hola, Zorman. Eh, joder. Ojo, cuento un chiste. Ojo, cuento un chiste. Ojo, cuento un chiste. Vale, os cuento un chiste. ¿Sabéis el chiste de los dos tomates? No. No. Sí, de Capture, ¿no? No, 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 no. Ah. Van dos tomates por una carretera. Y dice, corre, corre, vamos a pasar. Y le dice, ¿y eso? Y dice, corre, corre. Cuidado, un cabrón. ¿Dónde? Pfff. 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 No, Kilo, no quería. No. Gracias. No entiendo. Es malo, es malo. Wizzak, pa'lante. Bravo, bravo. Escúchame, yo… Ni chistes ni cantar. Venga, pasa, anda. Todos tenemos tiempo. ¿Alguien tiene comida? Ostros. Qué tarde se me ha hecho. No, gente, ¿no? Yo soy jurado. Cuente. Este te lo he jurado. Ay… Estoy nervioso. Esto es como una exposición de clase. Yo esos días no iba nunca. Ay, yo tenía pescado. Sí. Es que el pescado no acabas en nada. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis que haga? A mí te diré cosas. Una habilidad. Tu habilidad. La ulti. La ulti. La ulti. La ulti. Yo no tengo ninguna. Hola, pasa. La pasiva. No sé, algo. La pasiva… La realidad es no tener habilidades. Sigo… Sigo respirando. La pasiva. Escúchame… Alguien del público me haga más gracia. Eh… Esta, esta, esta. Pero ahora, escúchame. Lo de cantar mío es lamentable, eh. ¿Silbar? No sé, cualquier cosa. ¿Qué? Silbar… Sí, hay gente que silba muy alto. Espero que estéis todo el mundo atento. Gente que silba muy alto. Al partir, un beso y una flor. Un te quiero, una caricia y un adiós. Olé. Es ligero equipaje, para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Y ya está. ¡Abaja! ¡Gapo! ¿Puedo salir de otra? ¿Puedo salir de otra? Dale, Rubik. No te cortes. Ay Dios, a ver. Silencio, necesito mucho silencio. Está poniendo una canción con el móvil. No, nos está haciendo sonido de gota. Esa, la gota. Rubik, tú eras el listo de la clase que hacía eso para molestar al profe. No, yo no. Se ha caído el móvil, eh. Se ha caído el móvil. Mi mejor número, eh. Mi mejor número. No, no, no. ¡Ese ha caído! ¡Ese ha caído! ¡Ese ha caído! ¡Que no parezca! No se puede ver. Esto es un show barto público, eh. Uy, perdón. Venga, vandal, dadlo todo. Diez de diez, Gana. A ver. ¡Ey! Tengo un chiste, aunque es un poco… Madre mía. ¿Cómo se queda un mago después de comer? No, vandal. No, vandal. No, tío. Más gordito. Más gordito. Ay, Dios. Ay, Dios. Gracias. Tenías que haber hecho desaparecer Stonx, tíos, eh. El truco. Este sí, este sí. Dale, Admin. Dale tú. Pero no. Dale, vandalunda. Tío, Kiner y yo somos el jurado. Carlos, pa'lante. No, no, no. Eso no vale, eh. No, no. Tenéis que ir también, eh. Bueno, soy el grupo cinco y voy a hablar de la célula eucariota. Tiene una membrana que cierra el núcleo separándolo del citoplasma. Después está la procariota. No posee estructuras con membranas en su interior. Es decir, su contenido intracelular está esparcido en todo el citoplasma. Es una célula sin núcleo definido. Su material genético se encuentra disperso en el citoplasma. Bueno, yo la apruebo y le pasamos, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias. Gracias, gracias. Cecilia, te toca. Creo que… Sí, es como en clase. Ay, que… Continuando la canción de Whitsack, dije… Era Whitsack, ¿no? El que cantó. Sí, 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 sí. Era… Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Porjará mi destino las piedras del camino. Ya, mucho. Lo que no sé. Me gusta, me gusta. Foto positivo. Wee… A ver, nos falta Zorman. Zorman, ¿dónde estás? Que te has conectado por aquí a vos. Hay cantantes en ITCraft, eh. ¿Verdad? Zorman ha decidido huir. Ha dicho no. Ha dicho no. Ha dicho no. Gusto acaba de llegar. Soy Raúl. ¡Dale! ¡Eh, Zorman! Mi madre de su casa. Tu madre de paradero. Zorman. Ahí delante, ahí delante. Ponte las cuatro luces. Que es un concurso de talentos. Saca tu factor. Eso es, concurso de talentos. Sí, sí, sí. No, pero tengo que calentar. O sea, esto me pilla fuera de contexto. A ver, tira de repertorio. Tira de repertorio, Zorman. Vale, venga. Voy, eh. Hazlo, por favor. Hola, amigos. Hola. Os voy a contar un chiste. Un chiste muy fuerte. Eh. Esto es un cura y un cani jugando al tira al plato. ¿Sabéis lo que es el tira al plato, no? Sí. Tira al plato y tienes que disparar con un rifle. Entonces le toca el turno al cani. Y dice, plato. Dispara. Y dice, hostia, que fallo. Y dice el cura, no digas eso, señor cani, por favor. No diga usted eso, que Dios le va a castigar. Uy, perdón, perdón, señor cura. No pasa nada. No lo vuelvo a decir. Siguiente plato. Plato, dice el cani. Dispara. Hostia, que fallo. El cura dice, no vuelva a decir eso, por favor, señor. Señor cani. No vuelva. No vuelva. Que Dios de verdad es muy furioso. Vale, vale, perfecto. De verdad, señor cura. Lo siento mucho. No sé qué me está pasando. No soy yo. Vale. Siguiente plato. Plato. Dispara. Hostia, que fallo. Y de repente empieza a haber mucha lluvia. Empiezan a causarse remolinos por la zona. Empieza el diluvio universal. Las vacas volando. Las casas destrozadas. Todo el mundo gritando. El fin del mundo. Y de repente aparece una luz al cura. Y hace un rayo. Y descuartizan mil millones de pedazos al cura. Se abre el cielo y suena. Hostia, que fallo. Mas y el cir cab. Vea aquella salida. Es de ver, esa es la… Está bien, está bien, está bien. Está bien. Está bien, está bien. Está bien. Ya está bien, está bien, está bien. Bueno, pues este es… El factor X, ¿no? ¿Cómo le ha llamado, Carl? No, falta… Falta el jurado, falta el jurado. El jurado¿quién? era de Asaune, ¿no? Maldito Kinev y yo, somos muchos julaoos. Vamos, maldito. Creo que el julao no participa, que eso nunca es así. ¿Cuándo has visto todo este grupo cruzó? Sí, sí, sí participa. Sí, sí participa. Me tiro un underpearl y me libro. ¡Oh, sí! ¡No, no, a ti! ¡Huye, huye, huye! Kinev, por favor. Oye, no sé de quién es esta construcción negra y blanca. ¿Alguien sabe de quién es? De Zenin. Ah, de Zenin. ¿Va a ser un casino con los Endermans o qué? Parece un planetario, ¿no? Sí, es de portátil. ¿Me mata a esta dimensión? Ah, por eso es oscuro. El casino de Endermans. ¿Qué es, en verdad? Oye, pero Admin. ¡Hostia, un casino! ¿Son legales las apuestas en el server o no? Bueno, no sé. No va a encontrar normas. Hostia, me ha puesto mi espada de netherite. Y el parquecito este… Cuidado, que agujero tú, Sauna, que agujero, ¿eh? Ah, no, Bona. Vale, vale, no lo había visto, perdón. Pero en realidad… Hay una trampa mortal. Allá abajo. No, en realidad es un detective secretos. ¡Oh, qué guay! ¡Hola, qué chulo! Para cuando se robe el huevo. Para cuando robes el huevo, Bona. ¿Y esta salida qué es, Bona? Esta salida es la construcción de al lado porque las dos las hemos hecho Paula y yo y vamos en conjunto. Bueno, pues entonces están todas las estructuras revisadas, ¿verdad? Sí, la van de estar guay. ¿Qué es? La de Rubik. ¿Y qué es? La citadel del Half-Life. Creo que sí que hemos mirado todas. Tengo entendido, Zorman, que tienes un alma que te sobra, que no la sueles usar, ¿no? ¿Qué mueres, Mayichis? No estoy seguro, no estoy seguro. Pero es el espíritu de azul, muy elegante, pero igual si quieres ser de color morado, a cambio de un alma así, bien baratito, ¿no? Ah, mira. Pues eso sí me parece buen negocio, ¿eh? Vale, vale. ¿Quién ha dicho eso, por cierto? Yo, de Game of Maldito. Ah. ¿Qué estás en el área? De los ejercicios. Ah, de Maldito. Game of Maldito, ¿tú en qué equipo estás? Yo soy neutral, yo estoy ahí en ayuda a los necesitados. Nosotros ayudamos a los necesitados. Yo me meto en el equipo, si no importa, en el equipo de Folici, porque son los... ¡Venga, Ritz, venga! ¡Oh, directamente, eh! ¡Venga, Ritz, venido, has elegido bien! ¿Así del tirón? ¿Ya está decidido? Venga, también me meto en el equipo de... No va así, ¿eh? No, pues Folici, Folici, a tope. ¿Seguro, no? Segurísimo. ¿Folor, me confirmas? Os voy a traer un libro para que firméis un contrato de exclusividad. Toma. Quien vaya a reclutarle, que lo escriba y Zorman, que lo firme. Ay, yo me lo he cogido yo sin querer. Toma, toma, toma. Pues eso, tienes que escribirlo tú y se vas a reclutarle. ¡Ah, que lo escribe yo! Hola, Gorr, Magici, ¿me confirmáis esto? Eh, sí, claro. Por mi parte, sí, vamos. Vale, entonces le pongo el rango, ¿no? Eh, sí. Espera, pero Zorman, pídele algo, no lo hagas así de gratis, tío. Claro, claro. Stonks, beneficio. No sé qué pedir, la verdad. Amor, amor y cariño. ¡Oh, yo te doy el cariño! Y barras de nederita. Lingotes. Vale, y lingotes también. De nederras quemadas. Hola, maldito. ¿Qué pasa, compañero? Hola, buena, ¿qué tal? Igual, te me equivoco a la tienda, creo. Eh, no, 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 es esta, es esta. Ah, vale, vale, vale. Eh, dime, ¿qué querías? A ver, quería un montonazo de obsidiana, pero esto que está un pelincarilla para este tipo de nivel, digamos, de recursos. ¿Un montonazo? ¿Cuánto es un montonazo? Pues no sé, por ejemplo, vamos a decir... ¿12 stacks o 15? ¿12 stacks? ¿15? ¿15? ¿15? Hemos dicho 15, hemos dicho 15. Venga, 15. ¿15 y te parece caro? Hombre, 350 dio un stack. Además, yo no he nacido ahí, yo sé que seguro que tienes automatizado o algo, no sé, no sé. Esto no estás haciendo a mano, ¿eh? Me estás suponiendo demasiado, ¿eh? Esto está recogido a mano, te lo digo yo. ¿No te veo yo callos en las manos? ¿Las tienen muy suaves? ¿Te das crema y todo? Eh, mira bien, mira bien, sí, no tengo... No estarás intentando seducirme, ¿no? Para incrementar el precio. Eh, no, no, no ha sido nunca a mi intención. Bueno, bueno, bueno. Pero, pero, mira, 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 ya que son 15 stacks, ya que son 15 stacks, te lo puedo, te puedo hacer una oferta especial, ¿eh? Solo porque eres tú y porque hoy estoy muy alegre, como se puede percibir, por supuesto. Te lo noto, sí. Te lo dejo a 300 el stack. Yo estaba pensando algo más cercano a un stack de obsidiana o un stack de menas de redstone, por ejemplo, o algo así. Que serían 256. ¿256? Y añado un par de barras de nederita, por ejemplo. Que son 200 cada uno. Vale, tenemos trato, tenemos trato. A ver. Me parece bien. Déjame que busque que tengo por aquí en el monedero. Que tienes esto, estoy lleno de muebles y es que así no se puede, tío, así no se puede. Ya, claro, a ver, el hueco. Espera, entonces te... Ah, claro, te voy sacando, si quieres. A ver, espera, que no sé si voy a tener tanto, como he dicho, de redstone, pero puedo compensar con otras cosas y ya está. Vale, vale. ¿Quieres que te vaya poniendo stack de obsidiana? Como me da pereza andar contando y demás, simplemente dime si te parece adecuado lo que está en el salter y ya está. Ya que no tengo suficiente redstone, pero tengo esas otras cosas. Si quieres sacar la calculadora y sacar el cálculo, sácalo. Yo ha sido lo que tengo por ahí. ¿La mena de oro cuánto valía? Tres. No lo sé, porque han cambiado los precios, de hecho, recientemente. Y el cuarzo, por ejemplo, vale menos, vale dos en lugar de cuatro. Si no, tú hubieras pagado todo con cuarzo, pero lo han bajado de precio, así que... Te acepto el pago, compañero. Si no, te dejo que saques la calculadora y no tengo ningún problema. Más que nada, me aparece. No, 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 tienes aquí unas preferencias y unas cosas, así que tú tranquilo que te saco todas las movidas. Y ya está, pagado. Pues muchas gracias, tío. Y como sé que la gente va a desconfiar, no es para nada relacionado con Branks ni nada, no te preocupes. Ya, 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 sí, ya, me entiendo, claro. Es para un asunto misterioso que yo creo que va a divertir a todos los que participan. Yo no diré nada, ya lo sabes, maldito siempre. Siempre hay aquí un pacto de confidencialidad con el cliente. Jamás diré a quién he vendido esta mercancía. De acuerdo, tú no te preocupes. Vale, vale, vale. Que la gente escucha a Obsidiana y ya se ponen nerviosos, ya. Claro, claro, a ver, hay que tener cuidado. No hay que ponerse nerviosos, hay que calcularse. Vale, ahí estaría. Pues un placer hacer negocios con usted, señor maldito. Un placer, compañero. Como veis, es una tienda muy seria. Cuando quiera, volvemos a negociar. Vale, pues muchas gracias. No sé si me llegará con esto, pero creo que sí. Ya veremos si no. Bueno, si te hace falta un poquillo más, te hago otra rebajilla por ahí. Muchas gracias, caballero. Gracias, maldito. Venga, hasta otro momento de abrazo. Chao. Hola, maldito, ¿dónde estás? Hola, estaba comprándole cantidades industriales de Obsidiana a Gona. ¿Cómo? ¿Qué? Sí. Apunta a eso, Rich. Voy, voy, un momento, un momento. Tengo que abrir un nuevo libro porque ya tengo demasiado texto. Unos 15 stacks de Obsidiana, muy sospechosos. ¿15 stacks? ¿Cómo? ¿Cómo? Muy sospechoso el maldito ese. What the fuck. Maldito, ese verdadero villano del ITCraft. Vale, estamos en tu casa. ¿Dónde nos podemos sentar para hacer una pequeña reunión? Voy para allá, voy para allá. Que, por cierto, antes de hacer esta cosa, me voy a meter una pausa para decidir. Muchísimas gracias por el regalo a ambos y a Rich ya lo había dicho, pero específicamente que Mary, que no estaba, muchísimas, muchísimas gracias, me hizo muchísima ilusión. Me encantó. Y me siento un poco mal de todo el tiempo que habréis invertido en ello y todo, pero muchísimas, muchísimas gracias. Ya, todo bien, no te preocupes. No, 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 no seas bueno con él. Se dejó un ítem en el suelo 1, eso no lo haría nunca, maldito. ¿Te dejaste un ítem en el suelo 1? No, es que no he visto el game. Claro, no lo vi, tengo que verlo cuando lo llevo. Es broma, es broma, por favor. ¿Al final qué premio ganaste por tu cumple? Más baratito, la verdad es que me dejó un montón de cosas, pero sobreviví. No, güey. Sobreviví. Sobrevivió, ¿eh? Se cargó todas las voces. Casi ganas la beacon de diamante del Rich, ¿eh? Bueno, Rich y yo ya hemos hablado del tema. Se cargó un doble Ravager con un peto de cuero. ¡Guau! La cosa es que sí que estaba bastante tenso porque ahora era mucha presión, solo intento y todo eso. Sí, pero mola. Así que no quería liarla mucho y por eso me dejé más cosas y todo eso. Bueno, pasa nada. Mola mucho. Pero es súper guay. Vale. Por cierto, una cosa aquí, tengo un libro porque Mary como no vio, por ahí estará, quiero que escuches. La dedicatoria, ¿eh? Sí, 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 sí. No, 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 Mary, Mary, vete, Mary, vete. ¿Dónde estás? Veme la, maldito. Vete aquí, tú, tú, para la esquina. ¿Qué le pusiste, maldito? Mary, te quito los 170 niveles, Mary, ¿eh? Oye, Rich, déjame leerlo. ¡Voy totalmente en serio, Mary! Ah, no sé. Voy totalmente en serio. Para arriba. Sube para arriba, para las escaleras ahora mismo. Mary, Mary, te quito los 170 niveles, ¿eh? ¿Sabéis qué es lo peor? Rich, te lo quito, te lo quito, te lo quito, ¿eh? Escúchame, maldito. ¿Y este conflicto repentino? Porque no quiere que lea lo que propuestamente te escribí. ¿Sabes qué es lo peor? Porque no debí traerme ese libro en concreto. ¡Let's go! Rich se ha salvado por esta vez. Ya, estoy corriendo a robarlo. ¡Oye, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, eso, tío! ¡No es justo! Yo quiero leerlo. Dime que lo tienes aquí. No, no, la verdad es que no lo trajo. ¡Real! Real, real. ¡Maldito! Efe. Tengo las copias de las reglas, pero no... ¡Qué fácil! Bueno, pues como sea. ¿Dónde hacemos la reunión? Eh, donde queráis. Un sitio acogedor. O para los bancos o algo, si no nos vamos a otro sitio. ¡Vale, aquí está bien! ¡Ah, mira, tengo un sitio! Tengo un sitio que además tiene que ver con Rich. No lo tengo terminado, pero... Para que veas que no hemos llegado a Rich. Ahí no, ahí no. Es el sitio mágico. Es el sitio especial. ¿El que tenemos algo pendiente? No, no, ahí no, ahí no. Mira, mejor aquí mismo. Como celosa. Al aire libre, con las abejitas. ¿Qué tenéis pendiente vosotros dos? Una cosa la hace mucho. What the fuck. ¿Qué es su entrevista de trabajo? ¿Qué es su entrevista de trabajo? ¿Qué es su entrevista de trabajo con Rich? A ver. Venga, pues entonces empiezo a escribir, ¿eh? Escribe, apunta. Gamer bonito, venimos a hacer una entrevista para ver si usted quiere formar parte de este maravilloso team que es denominado el Team Suiza. ¿Sabes a qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que somos? Cuénteme, cuénteme. No, no, dínoslo tú. ¿O obtener beneficio económico de un conflicto muy triste? ¡Dale, caña! Me gusta como piensa maldito. Me gusta como piensa maldito. A mí también. Perfecto. No os puedo explicar mejor. Estupendo. ¿Te han propuesto unirte a alguno de los bandos de la actual guerra? La verdad es que sí. ¿Sí? ¿Y qué es lo que has dicho? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Qué has pensado? Cuéntanos. Me he intentado reclutar para el Team Folici. En el otro no me quieren por algún motivo, no sé, pero... ¿Cómo no te van a quedar a ti, maldito? Me pongo triste, de verdad. Apunta eso. Igual sí que me... No, apunta, no, apunta. Apunta que me he sentido triste. No, realmente eso. Igual sí que me dijo, no me acuerdo, pero sí que... El Team Folici ha insistido un poco y ha siempre dicho que yo soy más neutral incluso que el Team Suiza. Imposible. Moré. Mucho más neutral. A ver, ¿cómo? Demuéstramelo. ¿Cómo te lo voy a poner otra vez? ¡Ah! ¡Ah! Demuéstramelo. Te puedo hacer un baile. Ah, todavía, baile. Me estás perreando. Apunta a un maldito perrea para demostrar... Su inocencia. Vale. Entonces, vistos a que te propusieron formar parte del Team Folici dijiste que no, ¿lo hiciste porque no quieres formar parte del conflicto bélico o porque te interesa entrar al Team Suiza? No, es porque yo soy una facción totalmente neutral. Yo estoy aquí en las tierras malditas. Estoy construyendo un lugar idílico donde serán acogidos personas de todas las culturas y civilizaciones, refugiados de guerra, que no tengan lugar donde huir. Serán bienvenidos aquí y por ese motivo quiero mantenerme lo más neutral posible. ¿Qué opinas, Rich? Neutral, neutral, neutral. Un neutral. Ah, sí, más neutral. Perfecto. Game en buen hito. Sobre la pérdida de la casa de Farfa por un incendio y la mera de su perro Walter, ¿qué tienes que decir? Dentro de esta situación tengo que decir que he escuchado a diferentes personas admitirlo, pero todos no pueden ser simultáneamente. O sí. ¿Qué? Dicen que has escuchado admitir. He visto a gente admitir la matanza del Khan, también de quemar la casa, pero simultáneamente no puede ser. Cuéntanos, cuéntanos. Podrías decirnos esa información, porque ya tengo muy valiosa. Y luego si aparezco un día muerto aquí, ¿qué? Bueno, eres neutral. Morirás neutral. Si aparezco flotando ahí y no respawneo, ¿qué, tío? Son consecuencias de la guerra. Amigo. A ver, ¿qué has escuchado por ahí? Yo he escuchado que ha habido gente investigando y que puede ser que en el proceso de la investigación en realidad estuvieran ocultando pruebas. Dos detectives. Dos detectives. Vale. Que curiosamente tenían nivel 5, ¿no? No estoy seguro, pero probablemente sí. Probablemente sí, apunta. Yo escuché literalmente, no vais a encontrar que hemos sido nosotros porque hemos ocultado las pruebas cuando hemos ido a investigar. Luego que fuera en tono de bromo, ¿no? Ahí ya lo dejo a la exploración de cada uno, pero... Ojo, apunta a eso, súper importante. Lo estoy, lo estoy, lo estoy escribiendo todo. Oh, my God. Oh, my God. L-O-L. L-O-L. ¿Alguno de los integrantes de ese equipo llevaba este escudo? ¿Recuerda esta imagen? Yo no estaba presente, pero sí que me suena esa imagen, no sé de qué. Me suena algo. Efectivamente, me suena. Le suena. También ha habido por ahí robos en la base, por ejemplo, de vandal, se supone. No sé si han podido ser represalias ante tal situación. Apunta a eso, ¿eh? Represalias contra banda por lo que sea y robo en su base. Por lo que sea, que podría ser lo de la casa de Farfab. ¿Qué más información tienes sobre estos robos? ¿Sabes qué ítem? ¿Sabes dónde exactamente? Él tiene un altar, el altar del monkey. Es un monito muy adorable. Se llama Stonky y él tenía un bloque de escombros ancestrales. Y le desapareció y lo intercambiaron por un bloque de tierra. Vamos, le han robado Netherite a vandal. ¿Puedo aportar algo de información a esta charla que tenemos? Yo estuve el otro día teniendo una charla totalmente distendida con el señor Kakitron. Para nada le estuve torturando. Y casualmente, el señor Kakitron afirmaba que él no podía pelearse en la guerra porque no estaba suficientemente armado porque no tenía Netherite. A lo que, sobre todo sin querer, se le cayó del bolsillo un bloque de Netherite al suelo. Que podría ser el bloque del que estamos hablando del señor Vandal. ¿Está Kakit robando a Vandal? ¿Está Kakit robándose a sí mismo? ¿Está Vandal robándose a sí mismo también? Yo creo que está ocultando información. Está fingiendo tener peor equipo del que tiene porque... No te lo voy a decir primera mano, pero yo creo que igual en algún momento le habría dado alguna herramienta de Netherite o una barra mínimo. Tiene una espada de Netherite. Yo tengo sospechas al respecto, ¿eh? Además, Vandalil siendo tan cercanos con todo lo que está reuniendo Vandal no va a compartir con su fiel amigo, su compañera Venturas y de Travesuras. Algo no me cuadra aquí, ¿eh? Y si Kakit y Vandal son como... Como... El doctor Jekyll y Mr. Hyde. Para eso tendrían que tener una parte en la cual se comportan bien. Y son muy traviesos constantemente. Tienes razón. Tienes razón. Es posible. Es posible. El O.L. Todo esto. A la vez también os puedo transmitir la información. De que han estado intentando reclutar al valioso mercenario Vandal las diferentes facciones. Pero aparentemente ha habido por ahí fondos que han sido enviados a su cuenta personal. Y quizá vaya a ser reclutado por una facción en concreto en base a ese tipo de beneficios económicos. Tendremos que entrevistar a Vandal para que... Para que nos confirme esta información. Y además... Muchas pruebas apuntan a Vandal, ¿eh? Mi corazón me dice que Vandal quizá no ha perdido fuego, pero... Puede ser que yo sea inocente. Pero tenía ganas, ¿no? Y me equivoqué. Seguro que esto no es un intento de Farfa de obtener ahí el beneficio de su seguro. Del hogar. ¿No hay un registro por ahí que haya asegurado su casa y después haya perdido fuego al día siguiente? Porque justo le ha terminado a tiempo, ¿eh? ¿Por qué estáis tan en silencio, tío? Estamos apuntando cosas. Estamos apuntando y escribiendo todo lo que está haciendo. ¿Tenemos brokers de seguros en el servidor o no? ¿Me observan con atención en silencio? Bueno, estamos analizando todos los movimientos que haces, maldito. Empiezas a estar diciendo una cantidad de afirmaciones muy sospechosas. Y bastante radicales. Maldito sabe demasiado de esta guerra. Yo es que soy muy observador. Sí, es como lo sabe todo, acusa a todo. Pero quiere ser full neutral. Es full neutral. Y es la persona que más información ha dado. A más personas ha incriminado. A amigos que llevan desde Elite Craft 1 juntos. Y esto está siendo increíble. Pero bueno, sigue, sigue, sigue jugando. Claro, yo soy muy observador. Yo lo percibo, lo percibo. Sí, observador es la palabra. Observador es la palabra. Ojo, que me quieren acusar, ¿eh? No, no, no. Nosotros no estamos acusando de nada, maldito. Estamos sacando información según tus palabras. Que no es lo mismo, ¿eh? Voy a dormir ahora. Mientras miente, perrea. Increíble. Cuando se pone nervioso, perrea. ¿Por qué te vas? ¿Por qué se está dormindo? Se va a dormir, se va a dormir. Se va a dormir. Es un break. Es un break. Hace una powernap y viene. Ya estoy aquí de vuelta. ¿Qué me decíais? Nada, te iba a preguntar si... Ya que estás percibiendo todo y observando todo... ¿Eres el observador? Puede ser, puede ser, Rich. Con menos armas, pero sí. ¿Tienes armas? Yo tengo muchas armas. Apunta. Tienes muchas armas. Tengo de todo en general, sí. Para ser justos, las comparto constantemente. O sea, eres muy suiza, entonces. Digamos que estás vendiendo armamento a la milicia local, ¿no? No, porque eso sería ilegal. Yo en ningún momento no cumplo ningún tipo de convención de Ginebra, ni nada por el estilo. Yo cumplo con todas las normas al pie de la letra. Puedo regalar, pero no puedo vender productos de este tipo. Pero colaboras de forma pasiva en la guerra. Hombre, puede ser que me divierta... ¡Puede ser! ¡Apunti! ¡Que le divierta ayer! Puede ser que me divierta ver caos alrededor en general. ¡Le divierta! Y que por ese motivo, pues, aporte los medios apropiados para que la guerra sea más intensa. Rich, que ver bonito. No tiene nada de neutro. Solo quiere ver el mundo arder. Al final tengo un negocio de pociones, lo sepáis o no, y cuando la gente necesita sobrevivir, pues, necesita consumir más pociones. ¡Maldito! ¡Eres full stonks! O sea, tienes una tienda de pociones. ¡Las van a usar para la guerra! No me digas ahora que has puesto rebajas o algo así para la guerra. Puede coincidir que haya puesto rebajas y me hayan comprado de forma masiva en base a eso. En cuanto a igual 100 unidades y cosas así. ¡What the fuck! ¡Apunta eso ya! ¡Me estoy apuntando! ¿Eres full stonks? Eso sí, a Rich, fuera de rol, tengo que echarle un poco la bronca, ¿eh? ¿Por? ¿A mí? A mí me pagaban constantemente con cuarzo. ¿Y qué ha pasado con el cuarzo? ¡Ah! ¿Qué ha pasado con el cuarzo? Ahora soy pobre, tío. Ahora soy un pomperio. ¿Qué ha pasado con el cuarzo? Se ha balanceado en el cuarzo. Mary, Mary. ¿Habéis cambiado el precio del cuarzo? Sí. Tengo un cofre doble lleno de mena de cuarzo, Mary. Y yo no tiene valor. ¡No tiene valor! No pasa nada, buenito. A mí me gusta el cuarzo. Vale, pues... ¿Algo más que añadir, Mary? No. Creo que... Maldito... O sea... Maldito solo tiene fuego por detrás de maldad. Es increíble. ¿Tú lo ves? Yo lo veo todo el rato. Sí, sí. No lo veo ahora, sudadera rojo infierno. O sea, literal. ¡Mira los ojos! ¡Mira los ojos! ¡Es que tiene fuego en los ojos! ¡Mierda! ¡Están prendidos y llenas! Y esa perilla no es de Satán. Es de Megasatán. Es increíble, tío. Y tengo un huevo misterioso ahí, que a saber que estoy criando. ¡SUSHI! Tío, no sé qué puede ser el huevo ese, la verdad. No quiero ver... Eso no lo voy a escribir, ¿eh? Lo voy a apuntar. Enrich, apunta. A ver, Rich. No quiero ver los huevos de maldito. Ojo. El pobre Sadone siempre se mata a mi huevo gigante. Él... Sí, se golpea contra mi huevo gigante y se mata. Es verdad. Que de hecho, yo no quiero decir nada, pero si miráis mi registro, ahí tenéis información, ahí tenéis que investigar. Mi registro llena de pociones... Sadone se golpea con tus huevos. Veréis que en mi registro, ahí hay compras de pociones, con cosas misteriosas, ¿no? Por ejemplo, hoy compré invisibilidad y veneno. ¿Por qué quería alguien esa combinación? O he comprado 100 pociones de este tipo. Ahí podéis sacar información. Yo no tengo nada que ocultar, os tengo que veáis el registro. Este chico es full stop, Rich. ¿Quién es tu consumidor de pociones más habitual? Sadone, yo creo. ¿Sadone? ¿Sadone? ¿Cómo le gusta? Y Sadone admitió también públicamente haber hecho cosas respecto a la casa. Oye, no lo he contado a eso. Apunta, apunta, apunta. O sea, apunta, 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 dispara. Apunta. ¿Qué cosas? No me acuerdo de sus palabras, pero tengo imágenes inéditas, efectivamente, de él diciendo que la vea que Moe tenía un mechero ahí medio gastar en su ender chest. What? What the fuck? What the fuck? Pero es de mi imperio. Ah, ahí está la cosa. Igual este es uno de esos casos más complejos de lo que parece. Igual se han reunido varias personas y han hecho un pacto de yo quemo un bloque cada uno y así arde toda la casa. What the fuck? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Las cosas no son tan obvias como parecen. Vale, bueno, pues esta reunión se termina aquí, Mary. Vale. Muchas gracias por tu atención, maldito, estaremos en contacto y si hay algo que te tengamos que decir, pues te mandaremos una carta telemática. Vale, yo voy a ponerme con mi tarea de poner 15 stacks de obsidiana. Por cierto, lo de la obsidiana, ¿qué? ¿Para qué la obsidiana? Ah, no sé. De hecho, ya es otra cosa. ¿Cómo que es otra cosa? Yo soy chiquito, soy nivel 2, así que no os preocupéis por mí. ¿Te cambiaréis el nivel para entrar en la guerra? No, yo soy neutral. No vas a entrar en la guerra. Eso es. Bueno, de forma indirecta puede ser, pero no voy a guerrear ni poner pranks pesadas ni nada. O sea, no vas a entrar en un team suiza. No. No compro lo que queréis vender. Me marcho. Venga, buenas noches. Todo lo apuntan, ¿eh? Vale, bueno, pues ya está, Mary. Nos vamos. Adiós, Marito. Nos vamos, nos vamos. Gracias por la visita. Yo, ya está. Gracias por ver el video.